El jueves 15 de diciembre en el auditorio de nuestra universidad se desarrolló la sexta ceremonia de colación de títulos 2016 que contó con la presencia de la Secretaria de Cultura de la Municipalidad de Florencio Varela, Julieta Pereira y el rector de nuestra universidad, licenciado Ernesto Villanueva. Estoy muy feliz, fue una lucha todos estos años, pero la felicidad de que al tener una universidad tan cerca de mi casa, tuve la oportunidad de ingresar y terminar la carrera. Sigo con la licenciatura, pero el logro la verdad es gratificante, la ayuda de la familia, los profesores también ayudan muchísimo y que uno, digamos, en los tropiezos que uno tiene durante la carrera, ellos van apoyándonos y guiándonos para que podamos seguir adelante, para que podamos tener un título y el mío en mi caso es el primero en la familia. Súper feliz de haber logrado esto, súper feliz, súper realizada. Y fue bastante difícil porque uno tiene una familia por detrás que tiene que dejar para venir, pero todos colaboraron y todos, el título solo no es mío, sino también de mis hijos que son los que más pusieron para que yo pueda estar acá. La carrera la elijo por algo personal, recuerdo de mi vieja, tengo una hermana que es enfermera. Bueno, sí, es difícil, pero la universidad te ayuda mucho. Los profesores son muy atentos, muy amables, entonces a uno se le hace más fácil de esa manera. Porque por una experiencia vivida con mi hermana, después de fallecer nos dejó este legado. Y bueno, elegí esta profesión más que nada para abocarme a la medicina y lo que es y lo que pueda ayudar en todo lo que es salud. Al principio sí costó porque venimos de una secundaria muy básica y entrar a la facultad tiene otra cosa, es otro modelo de estudio, es otro, aparte lo bueno es que tuvimos compañeros que nos apoyaron, que íbamos juntos, porque hay mucha gente que se queda en el camino. Y lo bueno es que la facultad te ofrece millones de cosas, te ofrece tanto apoyo para que vos no dejes. Me ha pasado que con mi nena, yo tengo una hija y se me ha hecho muy difícil. Y también con la beca, todo que ellos te ayudan para que vos no dejes, para que siempre sigas. Y eso la verdad lo reconocemos de otras facultades que no es así. Creo que para la gente de enfermería, el esfuerzo que hacen, el acompañamiento de la familia, y ver que realmente el compromiso que ponen y siguen poniendo, precisamente para formarse como buenos profesionales. Es la idiosincrasia que tiene precisamente la filosofía y la ideología de esta universidad. Por lo tanto, todos los que realmente hemos asumido algún compromiso de gestión, siempre lo hicimos muy convencidos de que de esta manera es la mejor forma de formar profesionales. ¡Gracias!